¡Viva! 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 Adiós, Adiós. Tengo la música un ratito, por favor. Ya, Luis Carlos, esta guardia de arriba es la que me mueve el barbudo. Que la muevan suave, pero largo. O sea, no que queden como títeres. Muévanla. Viviana, eso, pero despacio, despacito, despacio. Esa vaina. ¡Arriba, mi gente! ¡Ve! ¡Ve! ¡Arriba! Espera, 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 regálame un poco de brillo, por favor. ¡Su carajo! ¡Qué pamparo! ¡Qué pamparo! Vamos a ir suave a la derecha. Y tú, suavecito, poquito, mucho. ¡Ve! ¡Paparo! ¡Paparo! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Vamos, suave! Pero mi corazón es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, es amor y las leyes del amor no obligaron a olvidar. ¡Suscríbete al canal!